El ejercicio de control básicamente es un resumen de las combinaciones, para mi parecer, más relevantes e importantes del stick control. Básicamente parte con el ciclo stroke, de ahí pasa al doble stroke, después al doble stroke pero con desplazamiento. Después el paradidil simple. Después la variación del paradidil con el didil al medio. Después la variación con el didil al comienzo. Didil para didil, didil para didil, para didil, para didil, para didil, para didil. Y después la variación del paradidil con los extremos y que unen un grupo de cuatro a otro. Es decir, didil, didil para didil, 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 para didil una secuencia que es de hacer grupos de 3 de 4 grupos de 3 más 4 o sea si uno toma las 16 semicorcheas del compás en este caso del compás 8 y del compás 16 entonces uno va haciendo 4 grupos de 3 semicorcheas que dan 12 semicorcheas y para completar las 16 hace 4 entonces se van haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y de ahí comienza si se comenzó ese compás en el octavo el noveno compás es la repetición de lo mismo pero efecto espejo o sea todo absolutamente al revés es decir el single stroke desde la izquierda un, pez coa, un, pez coa, un, pez coa, un, pez coa y así hasta llegar al número 16 que es lo mismo cuatro grupos de A3 mas un grupo de A4 que hace las 16 semicorcheas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Eso es Entonces 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Ahí lo hice entero sin repetición La idea es que ustedes lo repitan permanentemente Mucho rato, mucho rato, mucho rato Hasta que se vayan sintiendo ya confortables Y siempre lento, no hace falta hacerlo rápido La velocidad llega sola También sería ideal Puedo hacerlo en otras dinámicas Por ejemplo Y aquí lo hice Y aquí lo hice Y aquí lo hice Gracias por ver el video. Y por supuesto también hacerlo todo muy fuerte, etc. La idea es abarcar todas las dinámicas, las alturas, mejor dicho. Las alturas, las alturas de golpe normal, como lo hice al comienzo, de altura de apoyatura, muy abajo, y altura de golpe acentuado. Esa es la idea del ejercicio de control. Abarcar las tres alturas y abarcar las combinaciones más importantes. Y de esa manera, al poder hacer, pese a las combinaciones, hacer un solo sonido que se escuche como si estuviese tocado a todos con una sola mano todo el rato, es el propósito. Emparejar las manos. Eso. Espero que les haya gustado este video y será hasta el siguiente video. Muchas gracias.